Tati descubre quién es el dueño del mensaje que le llegó a Nur. Luz se enamora del truco de Fikret y va a su fiesta de cumpleaños. Las cosas se complican. Nur no puede encontrar el mensaje en su teléfono ni puede demostrar que sigue llamando. Él culpa a Aiklal. Aiklal también culpa a Nur por haber venido allí, valiente. Llama al operador GSM para averiguar quién envió el mensaje al teléfono de Nur. Sin embargo, se entera de que no pueden dárselo a menos que haya una orden de la fiscalía. Mientras tanto, Fikret Nur a Yigit. Yigit critica a Nur Fikret. Llama a Aiklal y le dice. Jugué este juego en Nur para ganarme tu confianza. Aiklal. Está impresionado pero no entiende por qué la está ayudando. Luz. Después de una pelea con Yigit, acude a Fati. Sin que Nur lo sepa, Fati encuentra el mensaje perdido con un programa. El remitente encuentra el número pero pide ayuda a alguien para saber a quién pertenece. Seguro. Va al set con Yaren. El nuevo estilo y trabajo de Emin lo influyeron. Viene a recoger al niño a su regreso. Mientras hablan frente a la casa, ve que Yagmur se acerca y se porta muy amable. Yagmur no está celoso pero quiere que pase más tiempo con ella. Aunque Yaren sabe que Emin y Yagmur estarán juntos ese día, miente y dice que esta vez se enfermó. Hace que el niño se lleve él mismo al hospital. Y cuando dices, no me digas que estás conmigo, Emin se molesta. Yagmur se enoja y le cuelga el teléfono. Tanto Fati como Yigit van temprano a trabajar. Charlan un poco antes del trabajo. Conquistador. Dice que Nur se acercó a él y le pidió ayuda. Los dos hombres tienen un enfrentamiento. Cuando el rodaje de Nur se pospone tarde, ella va a Yigit. Fikret, que desde anoche le había estado diciendo a Nur que había estado trabajando como camarero y que no tenía intención de casarse, había ido a la empresa de Yigit. Fati recibe la esperada llamada telefónica y descubre que la persona que envió el mensaje es su hermano Fikret. Entra en la habitación de Yigit. Fati descubre quién es el dueño del mensaje que le llegó a Nur. Luz se enamora del truco de Fikret y va a su fiesta de cumpleaños. Las cosas se complican. Nur no puede encontrar el mensaje en su teléfono ni puede demostrar que sigue llamando. Él culpa a Aiklal. Aiklal también culpa a Nur por haber venido allí, valiente. Llama al operador GSM para averiguar quién envió el mensaje al teléfono de Nur. Sin embargo, se entera de que no pueden dárselo a menos que haya una orden de la fiscalía. Mientras tanto, Fikret nur a Yigit. Yigit critica a Nur Fikret. Llama a Aiklal y le dice. Jugué este juego en Nur para ganarme tu confianza. Aiklal. Está impresionado pero no entiende por qué la está ayudando. Luz. Después de una pelea con Yigit, acude a Fati. Sin que Nur lo sepa, Fati encuentra el mensaje perdido con un programa. El remitente encuentra el número pero pide ayuda a alguien para saber a quién pertenece. Seguro. Va al set con Yaren. El nuevo estilo y trabajo de Emin lo influyeron. Viene a recoger al niño a su regreso. Mientras hablan frente a la casa, ve que Yagmur se acerca y se porta muy amable. Yagmur no está celoso pero quiere que pase más tiempo con ella. Aunque Yaren sabe que Emin y Yagmur estarán juntos ese día, miente y dice que esta vez se enfermó. Hace que el niño se lleve él mismo al hospital. Y cuando dices, no me digas que estás conmigo, Emin se molesta. Yagmur se enoja y le cuelga el teléfono. Tanto Fati como Yigit van temprano a trabajar. Charlan un poco antes del trabajo. Conquistador. Dice que Nur se acercó a él y le pidió ayuda. Los dos hombres tienen un enfrentamiento. Cuando el rodaje de Nur se pospone tarde, ella va a Yigit. Fikret, que desde anoche le había estado diciendo a Nur que había estado trabajando como camarero y que no tenía intención de casarse, había ido a la empresa de Yigit. Fati recibe la esperada llamada telefónica y descubre que la persona que envió el mensaje es su hermano Fikret. Entra en la habitación de Yigit. Fikret abre una brecha entre Nur y Yigit. Yigit se encuentra con Fikret en la puerta. Se sorprende al saber que ella es una dama, no un caballero. Mientras la chica sigue diciéndole, ¿te conoceré de alguna parte? Ella piensa que le envió el sastre y le entrega toda la ropa. Con la llegada de Nur, el incidente queda claro. Lo invita a casa. Charlan. Yaren llega a casa. Charla con su tía, pero ella no reacciona porque no sabe quién es Yagmur. A Etul no lo dice a sabiendas y voluntariamente. Planea decirlo mientras todos estén presentes para que todos puedan ver su reacción. Lluvia. Está muy impresionado por el estilo de Yaren. Aunque no se parecen en nada a él, cree que se llevarán bien porque son hermanos. Le informa Emin, a quien conoció, que Yaren ha regresado. Estoy seguro de que habrá un terremoto dentro. Está muy feliz de que Nazan y Kahit renunciaran al divorcio. Él acepta sus palabras. Le quitaremos el niño a Elmas y tú serás su madre. Y pretenderemos estar divorciados hasta que nazca el niño. Kahit también le miente a Elmas y le dice estoy divorciado. Valiente. Invita a Fikret a Estambul. Nur le dice a la gente de casa que Fikret vendrá. El padre y la abuela no están contentos con la situación. Fatih llega a Nur pero no tiene idea de que vendrá Fikret. Mientras Nur y Yigit se abrazan y se van, Fikret deliberadamente deja caer su maleta por celos. Cuando entran, Fatih se aleja sin decir nada. A pesar de toda su terquedad, Nur cree que podrá reconciliar a Fatih y Fikret. Elmas siente que algo anda mal con el divorcio. Aunque dice que le resulta extraño tener a Nazan y a su hija adoptiva en casa, Kahit lo convence. Se sientan a comer. Yagmur todavía cree que se llevará bien con su nueva hermana. Emin, por otro lado, todavía no le ha contado los hechos sobre Yaren. Yaren todavía no sabe quién es esta chica sentada a la mesa. Aydul presenta a Yagmur con todas las malas palabras. Dice cosas como, ella es la hija del hombre que mató a tu madre. Yaren también queda impactada y habla con toda su pasión y sale de la casa. Se escapan de allí con Emin, que está parado frente a la puerta. Yagmur va a Nur para hablar con Emin. Pero Emin está ocupado registrando a Yaren en el hotel. Le pide a Emin que no le diga a nadie su ubicación. Amigo, también habla mucho de Aydul. ¿Por qué no me lo dijiste? Dice Fikret. Con el enfoque reaccionario de la gente en casa insiste en que irá. La noche hace hablar mucho a Fikret Nur. Seguro. Llega a la casa de Yigit y les dice a los hermanos de Yaren. Su hermano está bien. Está en el hotel, pero no puedo decirles dónde está. Por la mañana Fikret observa el camino de Yigit y cuando lo ve, se dirige a la puerta. Cuando Yigit entra a la casa y dice que cuidará de mi hermano, cuenta una historia. Me muero de hambre. No hay desayuno para mí. Los caballeros Tayar tienen una actitud conmigo. Soy un invitado no deseado. No quiero estropearles el gusto. Toma el brazo de Yigit porque se siente mareado. Él también va a desayunar. Cuando Aikla los ve se pregunta quién es la niña. Nur intenta ir a la empresa y hablar con Fatih, pero el hombre le dice con mucha firmeza, no te metas en esto. Finalmente dice la verdad sobre Fikret. Fikret y Yigit desayunan juntos. Hablan de Fatih. Yigit tiene una sorpresa para Nur. Luz se entera de que Yigit y Fikret están juntos. Nur no insiste en ello, pero él más está preocupado por la situación. Valiente. Compró una casa para estar con Nur y Fikret. Es el primero en verlo. Cuando no pudo dejarse engañar, esta vez Nur dice cosas sobre Mer como si Nur las hubiera dicho. Yaren hace comentarios que menosprecian a Emin, pero en ese momento se sorprende al verlo en los comerciales. Mientras el más habla con Nur sobre Yaren y Emin, llega Yigit. Pone a Nur en el auto y la lleva a la sorpresa. Le pregunta a Nur sobre Mer en el auto. Aunque no quiere creerlo, las palabras de Fikret parecen estar atrapadas en su cabeza. A Nur le gusta mucho la casa. Mientras Aiklal se pregunta quién es la chica que está al lado de Yigit en la casa de la familia Cosa.